¡Eeeh! Tengo un problema y las pierda y no tengo ganas de volver a perder el tiempo haciendo eso, ¿no? Vale, pues 35 vidas, ¿veis que tengo? Y con esto nos vamos a ir para arriba, nos vamos a ir... Que en principio es el último piso de este juego Eeeh... Vale, tenemos aquí, este es el nivel de jefe, entiendo... Vale, y aquí está Cortex, ¿vale? Estaba esperando a Cortex, tío, que no aparecía ¡Ay! ¿Pero qué te pasa, Bandicoot? No pienso pedirte otra vez que me traigas los cristales Consigue los 5 cristales en restantes Clash y tráemelos ¿Por qué está enfadado en Cortex? No lo sé Bueno, Pistons, Dawes, Rocket, Night Fight, Pack Attack y Space Out Son los 5 niveles que quedan, más el jefe, que entiendo que va a ser Nitrus Brío Y después Cortex, pues no sé si nos tendremos que enfrentar a Cortex también, no tengo ni idea ¡Vamos allá! Pistons Get Away Primer nivel de esta última planta de esto... Del final, del final del juego, estamos en el final Quedan 3 episodios mínimo Y si hay algún nivel especial con Cortex, pues igual hay 4 O igual decido meterlo en el último No lo sé, ya veremos cómo lo hago En fin, primer nivel, vamos a empezar Vale, esto parece un poco todo autocrinológico, ¿no? Vale, no debería haber roto esa caja de abajo Ya está, a ver Vale, tenemos esto de aquí, que en principio no... No parece complicado ¿Cómo me ha matado esta mierda? No sé cómo me ha matado, ¿vale? Pero no estoy seguro ahora mismo Después de que me haya matado ahí... Raro... Es que no sé si tengo alguna forma de... De pasar a este tío... Igual con el dash... Vale... Ves que tengo... Hoy tengo vidas de sobra, ¿vale? Hoy no me pasa nada si muero Hoy no me voy a enfadar si muero Tengo vidas de sobra Podemos morir 35 veces Más las vidas que vaya consiguiendo durante el nivel Vale... Igual le tengo que meter un dash... Vale, sí Vale, arriba va como protegido, ¿no? Y es por abajo por donde podemos atacar a este hombre Cuidado Vale... Vale... Vamos... Vamos... Vale, bien... Eh... Este ya... Veis que este ya... Poco dash le vamos a hacer, ¿no? Vale, este hay que saltarle encima y ya está Vale... Vale... Este... Bueno... Ese parece que hay que saltarle encima Pero no... No los cables esos que tiene En fin... Vamos a pillar todo esto Eh... Aquí parece que hay un caminito O... No sé si habrá algo por aquí O... Vale... Fruta sin más Vale... Eh... Rompemos esto... Rompemos este también Y seguimos... No sé si había algo más ahí, la verdad No tengo ni idea Vale... Eh... Por aquí podemos pasar... Venga, esto que caiga... Y seguimos avanzando Checkpoint... Vale... Es lo que estaba ya pidiendo, vaya A este como... Pongo lo de reviento yo a este Ah... Vale... Con el dash Con el dash parece que lo reventamos Hasta que se abre Vale... No sabía que se iba a abrir No tenía ni idea de que se iba a abrir Ah... Que... Que... Que va alternando Ah... Muy bien... Me parece perfecto, oye... Me parece perfecto Le he dado al círculo, le he dado al círculo A ver... Tengo que darle al círculo y moverme Porque si no... No hace nada... Mmm... Puede ser... Puede ser... No me está gustando este de aquí, eh... Este... Este de aquí... Voy a intentar... Voy a intentar saltarlo... Vale... Ya está... Paso de él... Lo salto... Y ya está... No me llega desde ahí, vale... No me llega... Pfff... He saltado pronto... Pero... Parece que ha funcionado... Vale... Esto voy a esperar a que se... A que se cierren, vale... Para atacarlos... Vale... Vamos a pillar todo esto... Vamos a esperar a que se acerque este... Le damos... Vale... Y a ti... Va a ser lo mismo... Vale... ¿Y aquí qué? Aquí... Vale... Llegamos... Bien... Sí... Hemos llegado bien... Sí... Vale... Aquí tenemos los nitos estos... Que vamos a intentar pillar... Vale... Tampoco me lo voy a jugar mucho... Que no hay necesidad de pillar... Eh... Fruta... Vale... Vamos a saltar para acá... Vale... Cuidado... Que me he quedado ahí... Aquí justito... Y... Y claro... Ha salido mal... Ha salido mal... Porque no sabía que estaba haciendo ese... Si se iba a abrir... Si se iba a cerrar... Eh... Vale... Este... Vamos a esperar a que se cierre... Venga... Fuera... Y... Y tenemos que pasar otra vez toda esta mierda, tío... Vale... Esperemos un poco... Vale... Vale... Te cierras... Te mato... Te mato... No, no he llegado, tío... No he llegado y me he dejado esto atrás... Corre... A ver si me vas a dar con la tontería... ¿Esto qué? ¿No lo pillas? Vale... Hola, buenas... ¿Y este qué? Vamos a esperar... Vale... Listo... Eh... Vale, mira... Otro vez todo esto, tío... Vamos a pillarlo así por encima... Vale... Voy a romper las cajas... Lo pillo así por encima... Y venga, nos vamos... Nos vamos, tío... Porque me parece una estupidez y una pérdida de tiempo... ¿Y tú qué? Vale... Vale... Con ese iba... Iba al límite, eh... Iba al maldito límite con ese... Vale... Lo habíamos pasado bien... Checkpoint... ¿Y esto de aquí qué es? Ah, es el cristal... ¿Es el cristal ya? ¿Tan pronto? Me extraña que esté el cristal tan pronto, eh... Pero bueno... Si está aquí... Por algo será... Uff... Me he quedado ajustito, ajustito... Me ha dado el vapor que sale de ahí, tío... Pero no sabía yo que el vapor ese me iba a matar... No... No sabía yo eso... Vale... ¿Esto qué es? No sé qué será, pero vamos a pasar de esto... Vale... Es eso... Vale... Es eso... Vale... Muy bien... Perfecto... 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 Aquí que no salgan vapores... Cuidado que no salgan vapores... Vale... Ahora podemos saltar... Podemos reventar a este que no salgan vapores... Ahora... Vale... Vale... Y ahora aquí con esto hay que tener cuidado... Vale... Eh... Listo... Listo... Y aquí voy a saltar rápido porque no sé si llego... Ojo que... Era otra... Era otra trampa... Y... Y esta de aquí es otra... Va a salir de la moto... Como siempre... Y... Y eso de ahí es una bonificación... Y me toco como llego yo... A esa bonificación... Estirándome... No... No estoy seguro de que sea tirándome... Cuando estirándome lo indica... Y aquí yo no veo ninguna indicación de que sea tirándome... Eh... Voy a seguir... Voy a seguir, vale... Vale... Hemos pasado bien esto... Y ahora aquí... Mierda... Me lo he comido... Me lo he comido... Pero he pillado el checkpoint... ¿Este qué le hago? Este... Vale... Estaba intentando saltar por el lado... Pero hay una pared invisible que me impide hacerlo... ¡Hostias! Eh... ¿Cómo he quitado estos de las puertas tío? Ah... Pensaba que iba a ser más complicado... ¿Ya? Joder... En serio... Pensaba que iba a ser muchísimo más complicado... De lo que ha sido... Vale... Ah... Ese tío le puedo dar mientras está abierto... ¿Veis? Este ya sí es más complicado... Este ya sí es más complicado... Porque me tira... A ver... Venga... Fuera... Venga... Ataca... Fuera... No... Lo de antes ha sido un bug... Porque todavía no estaba abierto del todo... Me parece perfecto... No... Me parece perfecto... Me parece... Perfecto... Mmm... Este bicho de verdad molesta demasiado... A ver... Vale... Vale... Eh... Ese bicho molesta demasiado tío... Que bicho... Tan... Molesto... Y lo llamo bicho porque no sé que mierda es... ¡Aquí no me va a dar! ¡Aquí no me va a dar tío! Antes no se acercaba tanto ¿no? Que bicho tan molesto de verdad eh... Que bicho tan molesto de verdad tío... Tiene que haber siempre... En todos los niveles... Un enemigo pesado... Y aquí el enemigo pesado... Pues está claro que es este ¿no? Ciérrate... Venga... Fuera... Y tú ataca... Creo que ha ido un poco tarde... Pero aún así veis que... Hemos conseguido pasarlo... Este enemigo de verdad es muy pesado eh... Eres muy pesado crack... Eres muy pesado crack... Venga... Fuera ya... Fuera ya... Y aquí tenemos una vida... Que no me hace falta... Pero bueno... Si la podemos coger así fácil más o menos... No sé... Bueno... Hay que ir con cuidado pero ya está ¿no? Es... No es algo muy complicado... ¿Dónde iba? Tío... Casi me la lía eh... Casi me la lía el parguelón este... Vale... Cuidado porque... Aquí... Vale... Lo hemos pasado rápido y bien... Y esto que es el final ya... Pues si estamos viendo que es el final... 22 cajas de 69... No han cogido la bonificación... Y también había una plataforma secreta que he visto antes... Que... Bueno... No la podíamos coger la verdad... Ahora falta una gema de otro lugar... En fin... Hemos acabado el nivel... Eh... Cuando estaba cerrado... Pues sí que era más fácil... Simplemente con el dash... Lo reventaba... Ahí lo tenemos... Piston hit away... Primer nivel... Completado... Vamos con el siguiente que es... Rocket... Y sinceramente no sé que mierda será esto... Vamos a verlo... Invierte los controles de vuelo en el menú de opciones... Bueno... Nivel... De vuelo... Nivel de vuelo... Invierte los controles de vuelo... De momento no voy a invertir los controles de vuelo... Si ahora veo que se me complica... Pues los invertiremos... Eh... ¿Qué pasa? Ah... Vale... ¡Hostia! Que vamos con un jetpack... Pensaba que íbamos a llevar un avión o algo... Vale... Volar hacia adelante... R2... Este es para arriba... Este es para abajo... Vale... Aquí no hay que invertir controles de vuelo... Y al cuadrado girar... Vale... Al cuadrado girar... Pues lo típico, ¿no? Eh... Vale... Eh... Vale... Igual... Es complicado... Vale... Es complicado... Hay que ir aprendiendo... Vale... Le he dado para ir atrás... Y no quería ir atrás... Tío... Es que le estoy dando alante... Como si fuese para ir alante... Es que realmente, tío... Los controles estos... Están muy raros, tío... Eh... No puedo cambiar esto... Invertir controles de la mochila propulsora... Es lo único que puedo... Lo único que puedo cambiar son los controles... Pero cuando me dices invertir los controles... Me estás diciendo que... Cuando me doy arriba... Venga... Vamos a... Vamos a darle a controles invertidos... A ver si así, más o menos... Eh... Me muevo mejor... No sé... No sé, la verdad... Pero es que... Es muy raro, tío... El L2... Y el R2... Para avanzar... Madre mía... Esto es... Esto lo estoy viendo muy chongo, eh... Esto lo estoy viendo muy chongo, tío... Voy a ir despacito... Voy a ir despacito... Porque lo estoy viendo muy chongo... Esta mierda que... Corre... Vale... No me han dado... Mira, me estoy dejando caja... Me da igual dejarme caja... Vale... Ahora mismo me da igual... Dejarme cajas... Ahora lo importante es... Pasar el nivel... Vale... A ver... Cuidado... Vale... Ahora lo puedo pasar por aquí... Vale... Vamos a pillar esto de aquí... Eh... Eh... Tío... Es que... Es que tío... Es muy chungo... Es muy chungo... Y yo no sé si es mejor invertir los controles o no... Este... Este tío que va a hacerme... No sé que va a hacerme... Pero no me gusta nada... Eh... Bueno, he visto que iba girando... Pero no... No ha podido ser... Voy a cambiar los controles estos... Esto de invertir los controles... Me parece... Una auténtica... Basura... Los controles... De verdad os lo digo, eh... Me parecen una auténtica... Basura... Eh... Tío... Es que de toda la vida... Darle arriba... O darle para adelante, no... Con el joystick... Es para ir para adelante... No... No darle ahí a... Antes para subir... Y el otro para bajar... Tío... Me parece... Me parece unos controles malísimos... En serio... Me parece unos controles... Bastante malos... Eh... Voy a pasar de las cajas... Vale... Voy a pasar de las cajas... Y vamos a ir... A lo importante... Que es pasarme el nivel... No sé cuánto dura esto... Pero habéis visto que no he llegado a ningún checkpoint... Y ya he muerto... Así que... No tienen pinta de ser fácil... Vale... Vamos a ir rompiendo todo lo que pasa... Ah... Que esto era un checkpoint... Vale... He querido pasar de las cajas... Pero he pasado demasiado de las cajas... Vale... Lo voy a meter por aquí... Vale... Cuidado... 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 Vale... Ah... Que no ha muerto... Que es el mismo el que le he dado antes... Tío... Vale... Vale... Eh... Bien... Bien... Supongo... Estos cables no pintan bien... Vale... No nos vamos a engañar... Estos cables pintan muy mal... Vale... Hemos conseguido pasar... Y tenemos esto... Eh... No me la voy a jugar para esa vida... Vale... No me la voy a jugar para esa vida... Teniendo tantas vidas como tengo ahora mismo... Si fuese más justito... Sí... Pero ahora mismo... No me la voy a jugar... Vale... Le damos una vez... Y le damos una segunda vez... Vale... Lo tenemos ahí... Eh... Vale... Quería subir a por esta caja... A ver... He dicho que iba a coger todas las cajas... Tío... Pero... Quiero intentar cogerlas... Lo que pasa es que es bastante complicado esto... Tío... T... Vamos para abajo... Para abajo... Para abajo... Y para adelante... Vale... Para abajo y para adelante tío... Y pillamos este checkpoint... Y ahora vamos a avanzar por aquí... Venga... Avanzamos por aquí... Cuidado con los nitros... Cuidado con los nitros... No sé si había alguna caja o había algo interesante ahí... Pero lo que está claro es que voy a pasar de ellos... Vale... Me he metido ahí con la locura... Y casi lo lío... Eh... Madre mía... Por donde me he metido chaval... Quería bajar y he subido... Quería bajar y he subido tío... Vale... Eh... Vale... Eh... Por aquí me puedo meter ahora mismo... Y... Aquí... Lo que tengo que hacer es bajar... Lo que tengo que hacer es bajar... Y ahora en cuanto pase esto... Venga vamos... Aquí... Qué bueno... Pillo el cristal... Crash... El cristal... Vale... Pillo el cristal... Vale... Este está aquí... Disparando haciendo tontería... Vamos a darle una vez... Vamos a tener cuidado con las minas o lo que sea esto... Que no sé lo que son... Y venga vamos a ir... Vale... Vale... Bien... Ya está... Vale... Ya está... Bueno... Nivel interesante... Aunque los controles ya os digo que... Yo creo que eran muy mejorables... Yo creo que se podría haber puesto de otra forma los controles tío... Pero bueno... Eh... Es lo que hay... Y... Bueno... 29 cajas y 39... Me he dejado 10 por el camino... Pfff... Me parece normal... Pocas me he dejado... No... No me he centrado en las cajas... Ni mucho menos... Si hubiese querido... Pues... A lo mejor podría haberlas conseguido todas... Pero también habría tardado más... Y habría sido más... Más pesado yo creo... En fin... Hemos acabado este segundo nivel... Primer y único nivel con el jetpack... Creo... En el juego... El primero seguro... Y el único... Yo imagino que sí... No creo que vaya a meter otro nivel de jetpack... En los tres que quedan... Así que nada... Eh... Rock It... Nivel terminado... Y poco más... ¿Vale? Espero que os haya gustado... Este episodio... ¿Vale? Ya sabéis que si es así... Podéis dejar un like... Y... Queda poco... Queda muy poco para acabar... Crash Bandicoot 2... Espero que os haya gustado... Como he dicho... Si es así podéis dejar un like... Y nos vemos... En la próxima cracks... Adiós...